La alcaldesa de Zamora mencionó que apenas ese mes y medio había acudido a una visita y con personal de Cedesol, el delegado de Cedesol mencionaba a entregar 500 mil pesos, ¿eso sabe si eran recursos de la dependencia? Sí, efectivamente, no 500 mil pesos propiamente, sino 250 mil pesos que se entregaron precisamente con motivo de conocer las condiciones de deterioro que durante más de 50 años tenía esta institución y eso se aplicó en cambiar el piso del comedor, en pintar las zonas comunes, etcétera, que después se verificó con las gentes que se encargan de hacerlo del programa y nos lo checaron perfectamente bien que fuera comprobado los 250 mil pesos que se entregaron. ¿Estaban puertas más, modificaciones más desde ahí al albergue, arreglos? Bueno, yo creo que requería muchísimo más y la prueba de ello es de que todos lo vimos. Nosotros lo que pudimos entregar fue lo que las reglas de operación no lo permiten, realmente es muy poco. Les quiero comentar que estos apoyos a través del programa de coinversión social los venía recibiendo esa institución desde el 2006, más o menos oscilando a una cantidad de 160 mil, 200 mil pesos, cosa que fue el año 2013 también y este año 2014 de manera extraordinaria 250 mil porque se demostró que había que cambiar el piso, había que pintar las áreas comunes, etcétera. Y efectivamente yo estuve en dos ocasiones ahí para ver las condiciones de las áreas comunes donde iba a ser aplicado ese recurso. ¿Todavía estaba al frente de la señora Rosa? ¿O sea, todavía ella era la que se hacía cargo de esto? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Lo demás que se ha sabido y se ha conocido no son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Social, las denuncias, etcétera, por otras condiciones, pues pertenecen a otras dependencias que debieron o que tienen que investigar y darle solución a ello. Delegado, ¿y de estos recursos que se entregaban cada año, hay comprobaciones de que realmente se aplicaron lo que tendrían? Perfectamente, no solamente comprobaciones, sino supervisiones de que fueron aplicados. ¿Pero entonces los abusos ante los menores y todo esto, nunca hubo una manera que ustedes vieran que había una situación anormal? La CEDESOL no le corresponde investigar ese tipo de denuncias, eso se hace ante la gente del Ministerio Público y el agente del Ministerio Público son los que tienen que realizar esas investigaciones.